¿Esa no es más de tu misión? Sí, sí, las invité acá para ir haciéndonos amigas. ¡Ey, chicas! ¡Locas! ¡Amigas, pasen! ¿Qué es esto? Un biberobar. Acá trabajo algunos días. ¿Qué onda? ¿Te venden una planta y una birra? Muy cheto, loca. Es cualquiera esto. Sí, cualquiera. ¿Te comés este cheto vos? No, yo no soy caníbal. Yo por ese bombón me hago caníbal. Bueno, dale, ¿tú has algo para morfar? Algo para morfar. ¿Algo para morfar para mis amigas? Morfar significa comer. Ya les preparo algo, chicas.